Castellón y las carreteras de su provincia volvieron a coger durante los días 16, 17 y 18 de noviembre una nueva edición del Ecorrali de la Comunidad Valenciana. Este año se encargó de clausurar el Campeonato de España de Energías Alternativas y por primera vez también el Campeonato Internacional FIA de esta misma disciplina. La prueba, abierta a la participación de coches eléctricos, híbridos y vehículos propulsados por energías alternativas como el GLP o el GNC y modelos de energía fósil con emisiones inferiores a 120 gramos kilómetro, reunió en la capital de La Plana a cerca de 50 equipos participantes. Entre ellos destacó la presencia de un buen número de pilotos de otras especialidades automovilísticas como el pentacampeón de España de rallies de asfalto, Miguel Fuster, los excampeones nacionales y antiguos pilotos mundialistas, Luis Climén y Salvador Cañellas, el piloto de circuitos José Manuel Pérez de Icard o el excampeón de España de rallies todoterreno José Luis Monterde, a los que se sumaron otros deportistas de primer nivel ajenos al mundo del motor como el medallista olímpico y voleibolista Pablo Herrera. Los concejales de deportes y movilidad de la ciudad 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 de California Ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar y Rafa Simó, que compartieron un Renault Zoe 100% eléctrico, o la diputada provincial Cristina Fernández, que condujo un modelo similar, completaron la lista de participantes destacados. La verdad es que muy bien, disfrutando del recorrido, de la experiencia, estamos funcionando y vamos a ver. En la salida tampoco faltó ninguno de los animadores del Campeonato Nacional de Energías Alternativas, el cántabro Eneco Conde, copilotado en esta ocasión por Adolfo González Almuiña, llegaba a Castellón con el título nacional asegurado en la categoría de vehículos eléctricos y la clara intención de sumar su cuarto triunfo consecutivo en tierras valencianas, esta vez al volante de un Nissan Leaf. Bueno, salimos primeros a la jornada definitiva, así que con ganas, el tiempo es igual para todos, así que nada, tocará sufrir, tocará luchar, pero divertirse a la vez. Los componentes del BMW i3 Ecoteam, Javier Moltó y Loren Serrano. Los líderes del equipo Hyundai España, Manu Cortés y Eloy Alsina. Y los franceses Didier Malga y Amvalerie Boulin, recientemente proclamados campeones internacionales de la especialidad, se presentaban a priori como sus principales rivales. Entre los vehículos híbridos, la batalla se anunciaba también muy intensa, con dos equipos, los formados por los castellonenses Lucas Pérez y Miguel Ángel Casado, y los bilbaínos Chema Foronda y Pilar Rodas, luchando por el título. La previsión del tiempo ha dicho que no va a llover hoy, por lo tanto estamos un poco más tranquilos, pero bueno, en caso de lluvia las carreteras se pondrán un poco complicadas y con esas medias estamos un poco preocupados. Pues la verdad es que es nuestro quinto año, hemos sido fieles desde el primer año, el año pasado quedamos primeros, el año anterior también quedamos primeros y bueno, esperamos poder repetir triunfo, aunque como ha dicho Miguel Ángel, pues bueno, la meteorología y los nuevos tramos que se han incorporado este año van a complicar el rally. Y en la categoría de otros combustibles, la prueba se presentaba igualmente abierta, en gran parte gracias a la presencia de tres campeones de España de rallies como Fuster, Cañellas y Climent. Yo creo que estamos en el Eco Rally por excelencia de los que se hacen en España, ¿no? Obviamente hay en otras localizaciones, pero esto ya es una prueba consolidada, son cinco ediciones, ¿no? Es un rally de tramos muy bonitos, el tema ecología pues también nos interesa a todos actualmente y bueno, aparte de rally se trata de ver si gastas poco y sale más barato el desplazamiento. En total, cerca de 50 equipos partieron desde la plaza de España para abordar un recorrido de 320 kilómetros dividido en dos etapas que atravesó una veintena de municipios diferentes de la provincia de Castellón. La lluvia, especialmente intensa durante buena parte de la prueba, complicó mucho las cosas a los participantes que tuvieron que emplearse a fondo para realizar una conducción lo más regular y eficiente posible bajo unas condiciones particularmente difíciles. Las diferencias fueron siempre mínimas entre los candidatos a la victoria, pero, al final, Eneco Conde y Adolfo González Almuiña lograron imponerse en la clasificación FIA de vehículos eléctricos con su Nissan Leaf. Manu Cortés y Eloy Alcina dominaron la categoría de vehículos eléctricos del Campeonato de España con un Hyundai Kona. Lucas Pérez y Miguel Ángel Casado vencieron entre los modelos híbridos con el Hyundai Ioniq. Y Óscar García y Adrián Pascual hicieron lo propio en la categoría de otros combustibles a bordo de un Volkswagen Polo. Finalmente, el premio Paco Blanc fue para Javier Moltó y Loren Serrano. Bueno, yo creo que ha sido un rally precioso, con lluvia, seco, con tramos difíciles, en el que, sobre todo, nos lo hemos pasado muy bien. ¿No te parece, Loren, que lo hemos pasado muy bien? Sí, además la noche también, ¿verdad?, con lluvia, invitaba a perderse, había que ir muy fino. La verdad es que ha estado un rally muy bonito. Con cinco ediciones celebradas, el Eco Rally de la Comunidad Valenciana se ha convertido ya en una de las pruebas más emblemáticas de esta innovadora disciplina automovilística, tanto a nivel nacional como internacional. ¡A